Tiene 67 años y hace tres comenzó con constantes dolores de cabeza. Pensó que era estrés, pero luego comenzó a perder fuerza en sus extremidades. Ya las pastillas que me daban mis hijos ya no se me quitaba. Mejor decidieron traerme para acá, ya aquí me empezaron a hacer estudios de seguro. Y ahí fue donde ya me detectaron el tumor en mi cabeza. Mi madre hace más de tres años que empezó a padecer algunos dolores de cabeza. Muy pocos, pero que se venían controlando con algunos analgésicos. Y pues como se los controlaba, pues realmente pensamos que no era algo delicado. Pero conforme fueron pasando los meses, pues ya los dolores eran más constantes y más fuertes. Fue donde en ese momento decidimos hacerles unos estudios ya radiográficos en el que pues que nos presentaran prácticamente qué era lo que en realidad tenía mi madre. El resultado fue una amarga sorpresa. Maurilia tenía un tumor en la cabeza del tamaño de una manzana. Ella llega ya con una resonancia magnética cerebral. Aquí completamos algunos estudios de imagen. Y nos damos cuenta que la tumoración prácticamente no es dependiente del cerebro. Está en las meninges cerebrales. Invade obviamente la región motora, el área motora primaria y la región también parietal, en donde está el área sensitiva primaria del lado derecho. Se pega al hueso, invade al hueso e invade a una vena muy grande que es una vena de drenaje que se llama senosagital. Tras el diagnóstico le fue realizada una cirugía que duró aproximadamente siete horas, mediante la que le extrajeron el tumor que medía ocho centímetros de diámetro. Ella se encomendó a Dios, aunque su familia no pasaba un buen momento. Y confía en el doctor porque le dijeron que él era buen cirujano. En él confié yo y en Dios, porque Dios tiene más la palabra. Bueno, pues preocupados nosotros como familia, pues no solamente la posición del tumor que mi madre por donde lo tenía, sino que también la dimensión que medía el tumor, que era arriba de seis centímetros de longitud. El especialista destacó que la paciente, pese a su edad y la dificultad del procedimiento quirúrgico, egresó del nosocomio a los cuatro días de la cirugía. Y un mes después, el servicio de neurocirugía le dio de alta con éxito. Gracias a todos los cambios que han habido, este hospital nuevo tiene mucha tecnología en donde se puede hacer este tipo de cirugías. Ella evoluciona perfectamente y decidimos entonces darla de alta más o menos a los cuatro días de la cirugía. Ella ingresa, se opera un lunes y el día viernes se va a casa prácticamente sin tumoración. Me siento feliz, no me sentí para nada. En eso no tengo de qué quejarme, que quede así con dolor, ¿no? Yo les agradezco a ellos, fue porque gracias a ellos me detectaron la enfermedad que yo tenía y ya. Hicieron lo que tenían que hacer y gracias al doctor Francisco que él actuó luego por sobre de eso. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.